Sí, bueno, la verdad que ganarle al Deport con lo que supone, obviamente, ante un equipo que está hecho para ascender, con un presupuesto que es muy grande, ya no sabía cuántos tendría, pero que es un presupuesto grandísimo y que realmente con grandes jugadores siempre es un aliciente mucho más para la plantilla y dar confianza y de alguna manera pues dar un poco a lo que estamos haciendo, que toda esa confianza y esa mejora vaya a una progresión. Entonces, bueno, en ese sentido estamos contentos, pero ya hemos olvidado ese partido y este partido es otro distinto, con otras connotaciones distintas y esperemos que estemos bien, que podamos conseguir una victoria, sabemos que es un partido importante para la provincia y en ese sentido pues queremos dar una alegría a la afición, ¿no? Bueno, pero precisamente eso, ¿no? Es un reforma límite para un partido que sí vive de manera muy intensa y miliciar, ¿no? Es algo más que tres puntos para la provincia. Sí, siempre es algo más de tres puntos, ¿no? Para nosotros, obviamente, para los profesionales siempre son tres puntos. Entiendo que para hacia afuera pues obviamente pues tiene ese aliciente de, bueno, pues que es un partido de rivalidad y un partido que en ese sentido pues tiene que ser una fiesta, tenemos que tomarlo así, que haya respeto entre los dos clubes, entre las dos aficiones y que al final pues obviamente nosotros trataremos de conseguir una victoria que sería muy importante y en eso estamos, ¿no? Yo creo que estamos preparando con los pocos días que hemos tenido, incluso pues por toda esta semana de lluvias que hemos tenido con problemas de los campos porque no podíamos meternos porque si no destrozábamos más el campo, pero bueno, con todas las dificultades pues hemos tratado de trabajar, llegar a en ese descanso que tiene que tener, esa recuperación que tiene que tener el jugador, obviamente después de que ha llevado el partido y este sería el tercer partido. Bueno, hay mucha gente no de este año, incluido como entrenador, no sé si por ejemplo gente como Kike Rollo, Ferron, con Alisson, que luego ha comentado un poco cómo se vive la ciudad y meter un poquillo ese desprecedente. Bueno, obviamente se habla mucho más de este partido, ya se nota, ¿no? Cuando ya incluso las propias pensas, la propia afición, pues en redes sociales, pues todos nos damos cuenta, pero que hemos estado en muchas partes, hemos jugado ya partidos de esta rivalidad y en ese sentido sabemos de la importancia, sabemos la importancia que al principio son tres puntos y sabemos la importancia obviamente para la afición. Nosotros estamos pues muy concienciados de ganar el partido, de ganar el partido, de hacer muy buen partido, de ganarlo y de dar esa alegría a la afición que nos va a acompañar y que va a estar con nosotros y que ojalá pues podamos dar esa alegría, ¿no? Nosotros en ese sentido vamos a poner todo para poder realizarlo. Además has comentado algunas veces que este tipo de partidos a ti te gustan por el ambiente que se mueve, que es una afición contra ella con mucha gente, pero que mejor jugar con ese punto más. A mí me encantan, a mí me encantan estos partidos, estos partidos y los partidos donde el estadio está lleno. Yo lo que quiero es que el campo esté lleno, que sean los tuyos o no, pero realmente donde yo me siento bien, me siento cómodo en esas circunstancias. A lo mejor me siento más incómodo cuando el campo no es un buen campo o cuando realmente no ves que hay frialdad o que realmente no hay público. Nosotros nos debemos también a nuestra afición y nos debemos a que esto sea una fiesta y que esto sea un buen espectáculo y en principio yo encantado. Yo, además, estos partidos siempre con esas connotaciones que tienen, aunque nosotros somos profesionales y lo que queremos es sumar tres puntos, sumar siempre, pero al final es un gran espectáculo dentro y fuera del campo y espero que sea así y al final dar esa alegría, como he dicho anteriormente. Hay que confirmar que van cuatro autobuses, van a hacer que vaya en su puesto particular, va a haber también mucha gente de aquí de Balazón, mucho también de la que se punta a los autobuses. Sí, 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 en eso estábamos convencidos de que iban a acompañarnos con nosotros, que iban a estar con nosotros. Ya hay cuatro autobuses, irán muchos coches, o sea que el estar tan cerca te permite pasar el horario, que también es un buen horario, a 12 de la mañana, donde la gente puede ver el partido, después puede comer y esperemos que consigamos una victoria importante, seguiríamos sumando y, bueno, yo creo que hay que dar esa alegría a la afición y en ese sentido pues estamos muy concentrados en esa situación, ¿no? ¿Y cómo llega el equipo en una semana tan exigente? ¿Cómo está el físicamente? No sé, pero ¿cómo tiene el tema de baja? Bueno, no te podría decir el tema de baja porque obviamente hay jugadores que no han entrenado por problemas musculares no serios, pero que hay que verlo hasta el último día, como es Javi Ross o Teo. Teo ya no estuvo el otro día. Javi Ross tuvo un golpe muy fuerte en el muslo y, bueno, vamos a esperar hasta... Yo creo que sí estará, pero vamos a verlo... No ha entrenado con el equipo en el sentido de que ahora mismo está con los fisios, porque tampoco hay mucho tiempo para entrenar y afrontar el siguiente partido. Y por ahí pues José Mas, que le dimos ese descanso porque tenía una molestia también el del partido de unista, está en plenas condiciones y en ese sentido pues vamos a esperar qué cosas pueden salir más, pero que no, y que podamos recuperar por lo menos a Javi. Hablamos del tema anterior, ¿qué significa para la ciudad y demás? Pero aparte de eso, desde el punto de vista del deportivo, ¿permite la caza a otro rival, no? Si tiene caza de nada. Claro, a nosotros nos centra eso, el dar, estar mucho más alejado de los puestos de descenso. Terminar, irnos de vacaciones, nos quedan dos partidos para afrontar, por afrontar, que es este y el Linares, y queremos sumar los máximos puntos posibles para estar lo más fuera y que obviamente siga esa progresión del equipo y esa continuidad. Eso nos dará siempre para competir y hacerlo lo mejor en cada partido. Almería le costó mucho empezar el campeonato, pero el juego ha seguido afianzando y se ha demostrado que es un equipo bastante resolvente y bastante consistente. Sí, obviamente, ya lo dije ayer, es un equipo que tiene una buena regularidad, que es verdad que costó un poquito al principio, como todo el mundo, y que es capaz de ganar la semana pasada en Fuenlabrada y que es un equipo muy equilibrado, tiene jugadores en medio campo que juegan bien, que están defendiendo bien, son capaces de transitar también. Tiene un equipo que también se ha agarrido, que también es compacto, y eso le da que hasta ahora esté haciendo una buena campaña. Esperemos minimizarle todos sus puntos fuertes y nosotros que hagan hacer un buen partido y ojalá podamos conseguir la victoria. ¿Qué te preocupas, Lería? ¿Está dando esos puntos fuertes? ¿Qué tonos considera que tiene más victoria y qué partidos esperas? Bueno, yo creo que ellos son un equipo que realmente llevan muy rápido el balón a banda, que son jugadores que tienen uno contra uno, que después tienen gente de remate que están haciendo gol y esa intensidad que tiene muy regular dentro de un partido. Conocemos también la calidad de sus jugadores de medio campo, pero yo creo que su gran potencial es esa llegada que tienen, sobre todo por las bandas y acumular gente dentro del área donde realmente están haciendo goles en centros laterales y tenemos que estar muy centrados. Como siempre, el juego, obviamente, tratamos todos de jugar bien, pero yo creo que va a ser muy decisivo también, obviamente, el tema de las áreas, el ser fuertes, sólidos en nuestra área y resolver con contundencia en la área contraria. Ellos también en esas circunstancias creo que es un equipo que lo está haciendo bien. Entonces, bueno, vamos a esperar y esperemos que todo salga bien a nuestro favor. ¿Cómo? ¿El lado de Calderón, que lo todavía se lo tiró con maléctrica? No, está bien. Sí, está bien. ¿Y lo de Luzán, si se vea un susto? Sí, solo un susto. Era un golpe, ya dijimos que era un golpe que creía que no iba a dar, ha ido a entrenar con normalidad y Calderón también ha entrenado con normalidad. Venimos un poco arrastrando lo que he dicho anteriormente de Javi Ross, de un golpe fuerte que tuvo con el portero, una especie de bocadillo en el cuadrice y que, bueno, pues ahora mismo lo tiene todavía y está trabajando con los fisios y vamos a ver mañana si puede entrenar con nosotros y, bueno, si nos puede acompañar el domingo.